Al saber que muy pronto ibas a volver La fuente silenciosa empezó a cantar El limonar del patio a reverdecer Y el jazmín de tu huerto empezó a aromar Al saber que muy pronto ibas a volver Florecieron las rosas de tu rosal Y hasta la enredadera de tu balcón Hoy tejen sus capullos todos en flor Están los naranjales llenos de azah Y las palmeras vuelven a suspirar Tiene la primavera una nueva luz Y es porque ahora muy pronto regresas tú Y tú vas a volver Caballero qué manera Y tú vas a volver Qué manera de volver Y tú vas a volver La fuente silenciosa te juro Y tú vas a volver Para ella empezar a cantar Y tú vas a volver Que tú, que tú vas a volver Te juro que vas a volver Que tú vas a volver Ajá ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!